Hacker C2K, Hacker C2K, ven y date cuenta a quien habla la verdad Hacker C2K, Hacker C2K, no te olvides de este nombre a la hora de votar Hacker C2K, Hacker C2K, ven y date cuenta a quien habla la verdad Hacker C2K, Hacker C2K, no te olvides de este nombre a la hora de votar Apoyo y S.B.I. se siente la lista desde el frente Haciendo escuchar propuestas a la gente Hacker C2K, Hacker C2K, L-2K Puesto en ti el voto y tu decides, al colegio el cambio tu lo pides Pero de informática esto lo recibes Hacker C2K, Hacker C2K, Hacker C2K Hacker C2K, Hacker C2K, Hacker C2K Te vamos a mostrar que somos de excelencia Porque no venimos con mucha violencia Tampoco venimos a hablarte de ciencia Tan solo queremos marcar la diferencia En el curso cultural y productivo vamos a dar para empezar clic derecho en cualquier lugar de la pantalla Y nos vamos a resolución de pantalla Aquí vamos a configuración avanzada Y en esta ventana le vamos a dar aquí en esta pestaña administración de color Y aquí nuevamente administración de color En esta ventana vamos a ir a la pestaña opciones avanzadas Y aquí le vamos a dar en calibrar pantalla Bueno esto es como la presentación Y va a empezar mostrándoles una introducción sobre este tema de calibrar la pantalla Ustedes le van a dar siguiente, siguiente y aquí le representa lo que es el gama Nosotros tenemos que aquí tratar de minimizar la visibilidad de los puntitos que aparecen acá Nosotros vamos a erizar esta barrita Cuando nosotros no podamos ver los puntos Y aquí hasta abajo es donde nosotros no vemos los puntos Eso significa que tenemos un gama adecuado El problema del gama es que a muchos usuarios les ocurre Incluyéndome Que en las esquinas de la pantalla se ve un poco de brilloso Más brilloso del centro de la pantalla Usualmente suele ocurrir a la izquierda En el lado izquierdo superior Por acá Se centra un brillo medio raro Pero eso es normal Pero con esta herramienta ustedes lo resuelven Aquí les da una presentación del brillo El brillo adecuado es esta imagen que está en el medio Aquí es el contraste adecuado Aquí están una presentación de secuencia de colores Del rojo, del verde, del azul Del rojo y azul, del azul y el verde Y el rojo y el verde Es una mezcla de colores Y aquí de grises neutros Aquí ustedes van a controlar Como Ustedes van a controlar los controles deslizantes Del rojo, el verde y el azul Para poder ver Todas estas grises O las más grises Ustedes ven que deslizando esto para allá No se ve nada de gris Esto tampoco Y esto tampoco Así que lo vamos a dejar por defecto Siguiente Y le damos finalizar Y bueno Aquí dice Haga que el texto en la pantalla sea más fácil de leer Y esto es la herramienta que se llama ClearType Que es vinculado al tema aéreo de Windows 7 Aquí Windows está comprobando Que el monitor Este usando su Que el Marion de Maldey Eambí De nada Juninho Y el tono Escribe que el monitor